y para la clase de hoy vamos a continuar con nuestro módulo de todo esto de planificación de ciudades, que tiene que ver el transporte, la movilidad y vamos a ver un tema muy importante bastante amplio que es la accesibilidad la accesibilidad tiene diferentes conceptos nosotros vamos a ver aquí uno en particular y es algo muy útil para ver la eficiencia de un sistema de transporte visto como la facilidad que nos da dicho sistema para llegar a lugares como siempre si alguien tiene alguna duda me interrumpe por favor punto para ustedes les suena accesibilidad alguien que alguien que hable porfa pues la oportunidad de tener algo dime Rodrigo porfa la oportunidad de tener ese algo de ese algo ¿a qué te refieres? pues en este caso accesibilidad transporte es la facilidad que tengo yo de tomar un transporte la facilidad que tienes de tomar un transporte ¿sí? ok ok válido válido ¿alguien más? me suena como un concepto de cercanía o disponibilidad bien también me suena bien gracias Jesús entonces como les decía hace un momento existen muchas definiciones de accesibilidad en la literatura y la definición de este concepto depende del objeto del estudio para qué yo la quiero usar para qué la quiero aplicar y como veíamos como decía Jesús las localizaciones no son iguales piensen en la ciudad donde estén donde ustedes viven qué tienen alrededor piensen una fábrica en la ciudad donde ustedes viven un centro comercial lo que hay alrededor es diferente entonces la infraestructura de transporte es diferente entonces esas localizaciones no son iguales y al existir esas diferencias implica que hay sitios más accesibles que otros y como hay sitios más accesibles que otros es decir que se puede llegar más fácilmente a ellos también estoy diciendo ahí por debajo que hay desigualdades entonces algo importante es que la accesibilidad puede ser un indicador de equidad ¿para qué? para poner sobre la mesa para mostrar cómo hay desigualdades espaciales por ejemplo en una zona en una ciudad ¿vale? entonces como hablamos ahorita como decía Rodrigo parafraseando más bien a Rodrigo podemos empezar con un concepto muy básico y es que la accesibilidad es la medida de la capacidad de un lugar para poder llegar a otras entonces o de ser alcanzada desde otros entonces aquí podemos ver la accesibilidad como origen y la accesibilidad como destino ¿qué significa eso? que si yo estoy saliendo de mi viaje estoy empezando mi viaje dependiendo del lugar donde yo esté y de sus características puedo alcanzar fácilmente otras zonas o veámoslo ya en el destino y en ese destino esa zona de destino puede ser más fácilmente alcanzada desde unas zonas que de otras ¿de acuerdo? y no me si se pierden porfa me dicen otra definición la cantidad de oportunidades que se pueden alcanzar desde cierta localización entonces cantidad de oportunidades que son puestos de trabajo puestos de estudio hospitales restaurantes centros comerciales parques etcétera ¿de acuerdo? y este concepto tiene dos componentes fundamentales la distancia y la localización ¿qué quiero decir cuando hablo de distancia? la distancia es la separación física de los lugares del centro comercial y mi casa de la universidad y mi casa ¿y qué pasa? entre más distancia entre mi casa y a donde yo quiera llegar pregunta para ustedes ¿meror accesibilidad? podría retener la pregunta que no la escuché a mí se me entregó ok ok ¿qué pasa? pero ya Andrés nos dio una pista ¿qué pasa si entre mi casa y el lugar donde yo quiero ir la distancia aumenta cada vez más? ¿qué pasa con ese lugar al que quiero llegar? no llega ni el bonaís no llega ni el bonaís muy bien Jesús entonces esa distancia nos está que es una medida fácilmente que podemos visualizar en nuestra cabeza imaginarla esa medida nos está expresando la dificultad en algunos lugares se llama fricción o impedancia es como la fuerza que hace que esa accesibilidad sea menor a mayor distancia pues más difícil llegar a ese lugar entonces nos está expresando la dificultad que hay entre dos lugares y así una zona donde haya menor fuerza de fricción menor distancia menor impedancia pues será más accesible ¿sí quedó claro? muchachos con con el concepto de distancia que es fácilmente entendible creería yo ¿sí quedó claro? ¿esa parte? sí señor sí profe ok bien aquí tenemos el otro lado que es la localización la localización estima la relatividad del espacio con relación a las infraestructuras de transporte ¿por qué? frente a las infraestructuras de transporte pues porque a través de esas infraestructuras es que se hacen los viajes los movimientos los flujos entonces cada localización en particular tiene un conjunto de atributos ¿cuáles son esos atributos? pues más o menos infraestructura de transporte más o menos población más o menos parques más o menos puestos de trabajo niveles de actividad económica entonces la combinación de estos dos elementos nos está definiendo la accesibilidad pero ¿cómo la podemos ver en el territorio? imagínense que yo tengo estas tres ciudades estos tres barrios estos tres lo que ustedes quieran ¿vale? donde tengo dos localizaciones el punto verde A y el punto rojo B los puntos azules son las diferentes oportunidades entonces vean que tenemos localización para cada uno de los tres casos tenemos localizaciones A y B iguales pero las oportunidades los puntos azules se reparten diferente ¿sí? ¿está claro hasta ahí muchachos? ¿hola? señor vale entonces vamos a medir la accesibilidad de cada uno de estos dos puntos ¿cómo podemos medirla si ustedes se preguntaran no tenemos ningún número ni nada? vamos a hacer un esquema de cómo podemos estimar una accesibilidad para cada una de estas dos localizaciones A y B entonces vean estos grafiquitos ¿qué nos están diciendo estos grafiquitos? en el eje X veíamos el concepto de distancia que acabamos de hablar a mayor distancia es decir entre más yo me voy a la derecha pues imagínense que yo viajo de A hacia cualquier lugar ¿qué pasa entre más lejos yo me mueva de A? menor accesibilidad mira el esquema yo me muevo en cualquier en cualquier dirección una distancia X ¿qué pasa con respecto a los puntos azules? hay puntos azules en todas las direcciones correcto y eso bien Andrés y eso ¿qué me está diciendo? mira la grafiquita que está al lado que pues por estar a donde está aunque aumente la distancia hay buena cantidad de oportunidades sí correcto más o menos miren que eso la curva verde yo me muevo en cualquier distancia en A y yo me muevo poquito y tengo oportunidades pero vean que yo me muevo en B y si me muevo hacia este lado ¿qué pasa? no hay nada no hay nada vale por eso la curva roja está más planita ¿qué significa la curva roja y la curva verde? a medida que yo me voy a la derecha estoy encontrando más puntos azules más oportunidades cerca de A y cerca de B hasta que llega un punto me llega llegó al límite de la ciudad y esa cantidad de oportunidades pues tiende a aplanarse ¿entendieron cómo la gráfica de la derecha se relaciona con la gráfica de la izquierda? ¿o hay alguna duda? no Luis yo no entendí muy bien la parte de lo de aplanarse porque ok mira que yo en A me muevo a cualquier dirección y llego un punto en donde ya no hay más oportunidades ¿Hasta ahí me sigues? sí señor entonces como estas son las oportunidades acumuladas no importa ya cuánto distancia más recorra no voy a encontrar más oportunidades más puntos azules por eso la curva se aplana porque ya encontré todas las que había estoy esperando que me digas algo Albert sí sí señor es que se me cortó un momento pero ¿está claro? sí sí señor sí señor ok bien entonces vean yo aquí podría decir acuérdense lo que tenemos de estructura espacial y todo a una estructura espacial donde las oportunidades estén distribuidas uniformemente en todo el territorio lo que yo pretendo con este matacho en el en el ejemplo uno vean que más o menos todos los puntos azules están uniformemente sobre todo el territorio entonces ahí las ubicaciones A y B tienen diferentes accesibilidades siendo la localización A más accesible a medida que aumenta la distancia la ubicación A tiene un acceso a un mayor número de lugares que la ubicación B es decir yo puedo en más poca distancia coger más puntos azules la ubicación B requeriría aproximadamente el doble de la distancia recorrida que la ubicación A vean que todo esto de aquí para acá no hay nada tengo que irme solo hacia hacia una sola dirección si está claro muchachos entonces vamos vean el ejemplo 2 el ejemplo 2 ya mis puntos azules no están distribuidos uniformemente a lo largo de todo el territorio sino que parece como si estuvieran muy más concentrados alrededor de A B ¿cierto? entonces esa agrupación de oportunidades en el centro ¿sí? estoy dejando A con mucha accesibilidad vean yo salgo un poquitico de A del punto A y encuentro un montón de oportunidades camino poquito o viajo poquita distancia y encuentro un montón de oportunidades en cambio y yo estoy en B me toca caminar mucho más suponiendo que caminando porque vean así que no hay nada hacer por eso la curva va a plana hasta que llego a este punto es más o menos este punto donde ya me encuentro con muchas oportunidades y por eso la curva roja sube muchísimo ¿entienden cómo funciona? ¿si la ven? sí señor profe y una pregunta esta distribución no sé hasta qué punto me equivoqué ¿no es como lo más normal en las relaciones como de ciudades grandes a pueblos pequeños donde los pueblos serían como el punto B ¿cómo así los tú estás hablando que A y B fueran dos ciudades diferentes una ciudad grande A y un pueblo B sí sí refiriéndome a que no es como lo que pasa en esos casos donde la gente normalmente en B en el pueblo pequeño tiene que desplazarse hacia la ciudad o o lo que está alrededor de la ciudad para tener trabajo por ejemplo puede ser pero por ejemplo también puede ser en una ciudad como Bogotá o como Medellín o como Barranquilla donde hay una gente en B que vive en barrios periféricos de la ciudad y hay una gente en A que vive en barrios céntricos de la ciudad donde quienes viven en la periferia les toca hacer un viaje más largo para poder llegar a cosas ¿sí? Dependiendo de las que estés estudiando es digamos decir que es una situación análoga ah bueno sí tienes toda la razón ahí vale pero tienes razón y entonces vean que ya tenemos después un caso como el caso 3 donde tenemos una alta agrupación de oportunidades en la periferia y parece que el centro está un poquito más desocupado entonces aquí nuestras curvas se van a comportar así pero la la analogía es la misma y aquí aquí decimos que en la agrupación en la periferia aunque hay muchas oportunidades que se pueden alcanzar desde el punto B puede que al final y esto ya depende de la escala y el tamaño del que estemos hablando igual A sigue estando más accesible entonces esos son tres ejemplos donde vemos dos localizaciones y su localización relativa frente a las oportunidades que ofrece la ciudad entonces eso es lo importante y obviamente aquí nos falta ver la infraestructura de transporte generalmente nuestras ciudades las localizaciones en la periferia tienden a tener una peor infraestructura de transporte y una peor oferta de servicios de transporte público por ejemplo entonces eso también entraría a jugar ahí entonces este es el concepto básico en que espero que haya quedado claro si no me dicen por favor vamos a ponerle números hasta baño ¿de acuerdo? entonces vamos con algo muy básico que se llama la matriz de conectividad entonces vean que aquí ya le empiezo a meter infraestructura o líneas o a conectar esos puntos yo tengo cinco localizaciones que están conectadas por una red de transporte que son los rayitas rojas entonces la medida más básica de accesibilidad que vamos a definir como la conectividad de transporte y como cuantificamos esa vaina con la matriz que tenemos ahí entonces vamos a tener un nodo A, B, C, D, O, E que lo vemos aquí en la matriz ¿vale? y vamos a ver si están conectados o no en cada celda de nuestra matriz tenemos uno si los dos nodos están conectados cero si no por ahora voy a dejar la diagonal no voy a tener en cuenta la diagonal que voy a que haya que están conectados pero para ejemplos para para con fines prácticos eh lo voy a dejar por ahora ¿vale? entonces vean que por ejemplo entre B y E no hay una conexión directa entonces ¿qué debería que va en esta celda? cero ¿estamos claros cómo se construye esta matriz? entre B y A si hay una conexión directa entonces tengo un uno ¿alguien me diga algo? no si profe si es claro vale gracias entonces aquí yo estoy dando una matriz de conectividad que es muy fácil de entender donde yo digo si hay conexión directa pongo un uno si no hay conexión directa pongo un cero ¿vale? y acá vean esta matriz viene de acá si nosotros hacemos la sumatoria ya sea por filas o por columnas ¿qué creen que nos diría esa sumatoria? ¿vale? no sé si la accesibilidad tal vez como todavía no hablemos de accesibilidad hablemos de Juan de conectividad si tú haces la suma ¿cuál es la suma en esta primera columna? ¿cuánto es? tres tres en la segunda dos dos cuatro dos y uno cuatro dos y uno ¿qué nos están diciendo esos números? pues que A está conectado con tres B con dos C con cuatro y así correcto entonces eso nos está diciendo que el nodo C o el barrio C o como lo queramos llamar es el nodo más conectado ya que tiene una suma mayor que la de los otros nodos ¿cierto? por ahora no nos vamos hasta allá estamos viendo a priori que el nodo C es el nodo más conectado de mi red ¿cierto? ¿si quedó claro? sí señor vale entonces yo ya sé eso pero vean que estamos viendo conexión directa habíamos visto que entre B y E no hay conexión directa pero B y E sí están conectadas están conectadas a través de C en este caso entonces eso si solo dejamos la conectividad directa pues estamos perdiendo conectividad en nuestra red ¿cierto? entonces como les decía no prefiero no llamar la accesibilidad porque esa conectividad es una medida muy muy básica de la accesibilidad donde la sumatoria que acabamos de hacer con Juan lo único que hicimos fue aplicar esta pequeña formulita tomar en este caso por columnas y ver cuál es el nodo más conectado pero como acabamos de ver la matriz de conectividad no tiene en cuenta todas las posibles rutas indirectas entre nodos como vimos por ejemplo B y E D y E o A y E en esta matriz de conectividad de grado 1 es decir conexión directa no estoy teniendo en cuenta esas rutas indirectas entonces lo que hacemos para considerar para incluir este atributo en mi matriz de conectividad calculamos una nueva matriz de acuerdo para ver la matriz de acceso total o de conectividad total de mayúscula esa matriz final nos va a dar el número total de rutas de la red que está incluyendo todas las directas y todas las indirectas y la calculamos así sumando estas de nuevo son formulitas muy muy sencillas donde aquí decíamos esta matriz de conectividad directa es de grado 1 porque solo estoy sumando las conexiones directas pero si ya empiezo a sumarle un arco más un link más ya digo que mi matriz es de grado 2 y como se de que cuál es el diámetro de mi red entre los nodos perdón cuál es el diámetro de mi red pues el diámetro de mi red es el número de links entre los nodos más distantes ¿cuáles son los nodos más distantes? puede ser A y E o B y D o E y D vean que entre cada uno de esos nodos tengo siempre máximo dos links entonces en este caso mi matriz es de grado 2 si yo tuviera aquí otro por ejemplo F mi matriz sería de grado 3 ¿por qué? en la primera matriz C1 yo voy a calcular cuántas conexiones directas en la segunda matriz en C2 de grado 2 voy a calcular cuántas rutas indirectas de dos arcos hay en mi red tuviera más como esta F pues tendría que calcular cuántas rutas cuántas conexiones de tres arcos hay en mi matriz y así sucesivamente entonces en este caso ya la accesibilidad total sería una medida más completa que la conectividad de la red pero veamos un ejemplo y aquí Jesús nos dice en el chat Jesús no estoy viendo el chat si no me hablas no me doy cuenta Jesús dice no te entiendo la pregunta no, no, no no había preguntado no, porque estás en el chat debería como tener que ver con las dependencias entre sí no te lo entiendo lo que pusiste pero eso fue hace rato en las conexiones ah, ok es que digo que si quieres hablar bienvenido ¿vale? dale, tranquilo tranquilo listo y entonces tenemos como calculamos esa matriz total de accesible volvemos a mi matriz inicial la de conectividad donde esta ya la vimos conexión directa entre cada nodo ya vimos con Juan el nodo T en el grado más alto porque sumaba 4 pero ahora vamos a calcular perdón aquí está el 4 que vimos y ahora vamos a construir la siguiente matriz construimos la matriz de conectividad de segundo orden y es esa vaina de segundo orden la T2 es el número total de rutas con dos links y eso es igual uno la puede sacar a ojo en estas redes sencillas en esta red sencilla yo la puedo sacar entonces por ejemplo entre A y B hay conexión directa de dos rutas o de dos arcos que me dicen ustedes que valoriría perdón acá dale Juan gracias Andrés yo tengo la duda de si la si la matriz de segundo orden contempla las de primero o solo son excluyentes como la las excluye porque ya las contaste acá ok ok sería cero ¿no? ¿seguro? pues porque A y B pues solo tienen no entonces excluye las de un solo un solo arco mejor dicho claro pero ¿pero llegar de A a B a otro lado? no sería uno correcto es uno porque tengo esta ruta ya 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 sí pero profe también tendría A, D, C, B ¿no? ah sí claro claro también la tengo pero estamos acuérdense que la matriz de grado C2 es la que estoy teniendo en cuenta solamente las que tienen dos arquitos listo profe sí la calculé la de un arquito que es la conexión directa ahora va a calcular las que tienen dos arquitos y eso como les decía aquí la puedo sacar fácilmente a ojo pero si fuera una red mucho más grande pues es complicado ¿cierto? lo mismo María Valeria tú podrías hacer S, B pero esa sería para la conexión E, B que también hay dos rutas entonces como les decía la puedo sacar a ojo pero definición la matriz de grado 2 es igual a la multiplicación de C1 por C1 ¿se acuerdan cómo multiplicó matrices? sí, perfecto y las por columnas correcto y las por columnas aquí está el ejemplo entonces multiplico C1 por C1 que es muy fácil de hallar es así sumo y multiplico y esto ya me daría mi matriz C2 entonces vean bueno aquí no está como habíamos hablado entre A y B tengo una ruta ¿cierto? el ejemplo que estábamos hablando tengo una ruta de dos arcos ojo entonces por ejemplo entre A y D que era lo que decía ahorita María Valeria entre A y D hay una única ruta de dos links que es A, C, D que es esta ruta ¿cierto? pero la matriz C2 la que acabamos de hallar también nos indica que hay dos posibles rutas con dos links esta una es esta una que está aquí en rojo y estas dos rutas son estas dos rutas hay dos rutas con dos links entre B y D ¿sí? ¿me siguen? tengo una pregunta eso equivale a las me confundí un poco ¿esa multiplicación de matrices equivale a lo mismo de las dos sumatorias? no no es otra ¿cuáles dos sumatorias? las demás atrás las que eran como la sumatoria la sumatoria de C y J perdón C1 por CK menos 1 esa claro es el grado que tú estás que yo estoy hallando correcto yo multiplico si yo voy a mira de pronto fíjese si te queda más claro con esta última frase yo multiplico si este es el K entonces yo multiplico yo quiero hallar el grado siguiente si tuviera una matriz una red más grande yo hallo mi matriz C haciendo aplicando esa formulita entonces es la misma ah listo listo ¿sí? sí listo dime Andrés o sea que en caso de que fuera por ejemplo C4 lo que estuviéramos hallando sería C1 por C3 ¿sí? correcto ah ok gracias correcto esta formulita la sumatoria que estaba hablando J pero yo no voy mi matriz mi perdón mi red no es tan grande y entonces yo solo paro en C2 ¿de acuerdo? entonces acuérdense que C2 me está diciendo la cantidad máxima de rutas que hay con dos arcos la de uno ya la tengo entonces yo ya sé que C2 es con dos arcos C3 sería con tres arcos ¿de acuerdo? como alguien nos decía ahora que ya se me escapa quien es hay una ruta por ejemplo entre A y B que puede ser A, D, C, B entonces repito esa construcción para hallar esas nuevas rutas ¿de acuerdo? son mucho más pequeñas entonces lo que yo hago finalmente es sumarse C1 más C2 para tener la matriz total de accesibilidad que aquí ¿qué me está diciendo? aquí solo me está diciendo el número total de rutas que hay por cada modo entonces esa matriz me está diciendo que entre todos los cinco nodos hay 46 posibles rutas donde no se sigue teniendo la mayor conectividad ya sea como origen que es acá o como destino que es acá facilito ¿cierto? Profe pero digamos este caso porque decidimos usarlo hasta dos links pero si hubiéramos hecho el cálculo hasta tres links ¿también se sumaría? también se sumaría ¿correcto? y digamos entonces ¿cuál sería el criterio para escoger cuántos links o hasta cuántos links analizar? no pues podríamos escogerlo en este caso hasta tres pero mira que una ruta esa tú en cualquier tipo de viaje yo tengo una conexión directa y tengo una conexión con dos links ¿para qué voy a usar para meterle otra conexión con tres links? ¿me entiendes? y ya tengo dos rutas más cortadas ok profe ah listo entonces sí dependería cómo voy a analizar cada estructura exacto entonces depende de que la ruta directa se tapone mucho y la ruta de dos arcos este allá bloqueos entonces solo me queda la ruta D pero esa ruta esa ruta larga también hace parte de la ruta corta entonces podríamos hacer un análisis así pero por eso digo que el criterio es importante para no hacer cálculos de más ¿sí? sí profe gracias ok entonces yo aquí tengo y tengo estos números entonces lo único que me está diciendo esta matriz total de accesibilidad de nuevo muchachos es las conexiones hay muchas rutas para ir de un lugar a otro de un nodo a otro pero ahora nos ponemos un poquito más serios pero yo puedo tener muchas rutas pero si están bloqueados si es una carretera horrible o si está despavimentado o está en una montaña o pueden pasar muchas cosas si no hay flujo pues por más que tenga muchas conexiones y nadie las usa pues igual la accesibilidad no será buena entonces por eso le damos una vuelta adicional a esa definición de accesibilidad para meter para unir el componente de transporte y de territorio entonces esta definición me gusta a mí mucho más donde vemos que la accesibilidad es la medida en que el sistema de transporte y aquí viene lo nuevo y usos del suelo es decir la interacción de los dos sistemas permite a una persona llegar a actividades o a destinos por medio de una combinación de modos de transporte ¿por qué por medio de una combinación de modos de transporte? porque yo siempre tengo que caminar por ejemplo al transporte público o caminar al parqueadero etcétera ¿de acuerdo? entonces estas dos combinaciones anteriores ya no las vemos desde localización y distancia sino de algo mucho más complejo que es el sistema de transporte donde implícitamente está la distancia pero también hay tiempos de viaje hay plata hay comodidad hay percepción de seguridad etcétera que puede que eso le pegue o no a esa función de costo y también está el sistema de usos del suelo con todas sus heterogeneidades y localizaciones entonces ¿qué tenemos? ¿cuál es la importancia del transporte y la accesibilidad? ¿de acuerdo? el sistema de transporte nos va a dar las estimaciones de demanda de viajes como ya vimos en el curso la oferta de infraestructura de servicios de transporte público y algo muy importante los resultados en el uso de la infraestructura ¿cómo se está usando esa infraestructura? ¿cómo la congestión puede afectar esos tiempos de viaje? por ejemplo ¿de acuerdo? entonces aquí yo tengo en el punto uno localización de demanda y sus características en el punto dos velocidades número de carriles costos de transporte frecuencias etcétera y el punto número tres es el resultado de la interacción entre el punto uno y el punto dos que es demanda y oferta y eso resulta en la distribución espacial del tráfico que también nos va a dar unos costos y tiempos de viaje y operación y un esfuerzo para llegar a ese destino entonces ese costo ese esfuerzo nos está describiendo la influencia del transporte sobre la accesibilidad acuérdese que habíamos visto hace un momento que que pasaba entre más largo o mayor distancia hubiese entre dos puntos que pasaba que pasaba pero como así profe entre dos puntos entre acuérdese de tu casa al punto donde quieras ir que pasa si esa distancia aumentaba más y bueno las las condiciones anteriores podían variar más no 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 imagines no no le en este caso no le des a la auto imaginación que pasa si al a la actividad que tú quieras ir desde tu casa cada vez está más lejos es más difícil más costoso correcto es más difícil llegar hay más fuerzas que te impiden llegar a ese destino cierto ese costo es mayor como tú lo acabas de decir entonces eso no lo está imponiendo el sistema de transporte ese costo ese esfuerzo de hecho es se ve como la facilidad para llegar a un lugar a otro porque puede aquí que ya la distancia no aplique porque imagínate que de tu casa la actividad que quieres ir está lejos pero vas en un tren de alta velocidad gratis entonces llegas muy rápido cierto entonces aquí puede que la distancia no sea un factor importante para mejorar la accesibilidad si ya ya entra ya entra a jugar los modos de transporte si nadie me responde yo ahí tengo una duda como de si es que estás categorizando como la accesibilidad tipo tú estás diciendo hay accesibilidad tanto para distancia como para los sistemas de transporte suministrados o es una accesibilidad conjunta no sé es que ahí estoy embolotado ok es una muy buena pregunta aquí acuérdate que estamos ya viendo la accesibilidad como la medida en que un sistema de transporte y usos del suelo las dos cosas oferta de transporte y localización de actividades nos permite o nos hace más fácil o más difícil realizar nuestras cosas nuestros viajes viendo las dos cosas vale ok pero pero digamos cuando tú vas a hablar en temas de accesibilidad de pues el ejemplo que decías de un punto a otro tú puedes decir como hay accesibilidad en sistemas de transporte y hay accesibilidad en distancias o es una accesibilidad conjunta no no hay accesibilidad en distancias estoy en el mismo marco conceptual de transporte y territorio el ejemplo que decía es que la distancia puede que se quede corta para medir la accesibilidad porque puede que en mi integración de oferta de transporte y localización de actividades si la actividad que tú quieres ir está muy lejos pero es muy fácil llegar y muy rápido pues la accesibilidad sigue siendo buena así esté muy lejos ok sí sí ya gracias por eso digo que es la combinación pero ahora en este momento solo estoy viendo la primera parte que es el transporte me falta la parte del territorio entonces estaba viendo como el transporte el costo es es visto como la facilidad para ir de un lugar a otro y se puede se pueden meter muchos variables pero las más usadas son tiempos y costos de viaje y de pronto el esfuerzo la comunidad en el viaje que yo las puedo cuantificar venía el mismo ejemplo si yo tengo un lugar que quiero ir que está muy lejos pero hay un tren de alta velocidad cerca a mi casa que me lleva muy rápido pues súper porque la accesibilidad pareciese que está muy bien pero si el pasaje en ese tren me cuesta 500 mil pesos pues ya no es tan chévere aunque el tiempo es cortito la plata es muy alta entonces eso también tiene efecto en la accesibilidad o el tiempo es cortito el costo es barato pero me toca irme súper apretado no pasa casi nunca está solo etcétera pues ese esfuerzo comodidad muchas veces también llega que mi accesibilidad no sea buena ¿de acuerdo? entonces esto lo podemos ver como una función de costo generalizado de viaje donde yo estoy que esto ya lo vimos mando costos más tiempos y donde este valor este factor alfa es el valor subjetivo del tiempo ¿cómo vemos este costo generalizado en el territorio? entonces imagínense que yo estoy en Bogotá quiero ir del punto rojo al punto rojo por esa ruta ¿sí? entonces yo le hago un zoom esas son dos supecetas San Rafael y Galerías y yo salgo de mi casa que está en el punto rojo y me voy en transporte público y tengo que caminar al petadero o a la estación I mayúscula entonces yo camino de mi casa a la parada llego a la parada y tengo que esperar un tiempo a que pase el bus paso el bus me subí agué me voy en la ruta del bus llego a la parada J punto rojo ¿sí? y después tengo que caminar a mi destino punto azul entonces todos estos componentes de mi viaje yo los puedo meter como un factor en mi costo generalizado de viaje que es lo que me va a definir esa función de impedancia para ver si de mi casa al trabajo origen y destino es fácil o no es fácil llegar entonces imagínense que me toca caminar mucho o me toca esperar mucho o me toca pagar mucho en la tarifa o esta ruta es muy larga o esta cerca de mi trabajo no hay estaciones me toca caminar mucho todos esos elementos hacen que sea más costoso más difícil alcanzar mi trabajo desde mi casa eso va a tener un efecto importante en la accesibilidad y para diferentes modos de transporte pues habrá diferentes factores que influyen en eso entonces aquí por ejemplo vemos para automóvil para transporte público o para bici o a pie tenemos diferentes factores tanto a tiempo costo o esfuerzo yo de alguna forma las podría cuantificar y usarlos como elementos dentro de mi costo generalizado de transporte que irían a esa función de fricción que me reemplazarían la distancia en mi accesibilidad ya no estoy diciendo que entre más lejos sea ese lugar es más o menos accesible sino que si me demoro mucho tiempo esperando mucho tiempo de congestión la tarifa es muy cara la gasolina es muy cara es súper incómodo me estresa mucho etcétera eso va a hacer que entre esos dos lugares haya más o menos accesibilidad ¿de acuerdo? entonces esa interacción en el ejemplito que vimos casa-trabajo va a disminuir a medida que aumenta esa desutilidad ese costo esa fricción ¿de acuerdo? entonces puede que yo vaya a un lugar puede que el trabajo yo tenga que ir sí o sí pero otro tipo de actividades si es muy difícil muy costoso muy caro llegar pues puede que yo deje de ir ese lugar y la reemplace por otro destino ¿de acuerdo? ¿cómo mido esa vaina? entonces hay diferentes formas funciones matemáticas para simular esa interacción y acuérdense que ¿cuál es esa interacción? pues los viajes los viajes son la interacción entre esos dos lugares casa-trabajo casa-universidad casa-restaurante casa-centro comercial yo estoy interactuando entre esos dos lugares entonces como les decía hay diferentes formas funciones matemáticas para simular esa interacción no se preocupe que fórmulas muy sencillas nos quieren decir esto aquí como función de costo yo solamente estoy usando el tiempo de viaje ¿sí? ¿qué significa? vean la curva roja ¿qué pasa si viajes de 20 minutos? ¿qué me dicen ustedes? ¿qué leen en esta gráfica? más tiempo menos viaje correcto vean que yo soy aquí la persona dueña de esta curva roja vean que aumentos de tiempo de viaje hacen ese viaje ya no lo haga tanto ¿cierto? sea menos probable hacer el viaje en cambio si yo soy una persona de la curva azul esos 20 minutos de viaje me aumentan o no me disminuyen tanto la probabilidad de hacer un viaje entonces en resumen lo que estas curvas nos están diciendo que son diferentes curvas que como estas de exponencial negativa exponencial o una función gauchiana lo que nos están diciendo es la sensibilidad de esos costos de viaje versus la probabilidad de hacer un viaje si hay una curva que cae muy lentamente así nos está diciendo que yo no soy tan sensible a ese aumento de costos de viaje e igual voy a seguir haciendo el viaje estamos claros hasta ahí muchachos profe eso también podría ejemplificarse con lo que las personas valoran más su tiempo claro claro que sí claro que sí yendo con ese orden lógico entonces también se podría hablar de de la presin es que se me olvidó la palabra de que de que también los que deciden no viajar por esos tiempos es porque son actividades prescindibles o sea digamos es que no sé cómo poder contemplar eso porque digamos la gente que tiene que viajar sí o sí ya si se gaste una hora pues tiene que viajar porque le dan un sueldo por eso pero pero no sé entonces hay tipos de actividades tú imagínate que ahora con el paro está bloqueada tras milenio y resulta que te toca irte caminando te vas a echar dos horas caminando pero tú tienes que ir sí o sí a tu trabajo porque puede que te eche tienes un jefe X o Y o una jefe y te echan pero si tú tienes que ir a comprar papas para almuerzo pues no te va no vas a caminar a un lugar dos horas para comprar las papas sino que seguramente buscarás esa oferta mucho más cerquita que no te implique tanto esfuerzo ir a comprar esas papas puede que o como tú dices puedo prescindir de hacer esa actividad y la hago mañana o la otra semana depende mucho del motivo de viaje entonces la accesibilidad depende mucho de los motivos de viaje y de las actividades que yo quiera hacer ya vamos a ver un ejemplo de eso ¿vale? ok gracias pero voy a avanzar un poquito más rápido porque nos está acabando entonces ya vimos todo el transporte y la accesibilidad ahora vamos a ver los usos del suelo y la accesibilidad entonces aquí tenemos dos elementos el uno localización de los sitios donde queda la universidad donde están las oficinas donde están los colegios entonces una universidad como la nacional versus una universidad como la américa pues atrae gente pero la escala el volumen de viajes que atrae la nacional es mucho más grande que el que atrae la américa ¿cierto? entonces tenemos que tener el tipo de sitio y la escala esos son atractores de viajes ¿cierto? entonces una zona de restaurantes una zona de bares una el parque Simón Bolívar los domingos o en la mañana por ejemplo atrae muchas personas hacer unas actividades deportivas y recreación y en el punto dos tenemos dónde está la gente dónde viven las personas entonces como si nos remitimos a las bolitas y a los punticos que vimos al principio si todos los trabajos y viviendas por poner un ejemplo solo trabajo o vivienda estuvieran uniformemente distribuidos sobre una zona en teoría porque aquí ya entraríamos a cosas más complejas como capacidades del individuo que no la vamos a ver si yo tengo todos los trabajos de Bogotá distribuidos uniformemente en la ciudad y lo mismo todas las viviendas distribuidas uniformemente en la ciudad pues cada persona tendría los mismos dineros de accesibilidad al trabajo pero si los trabajos se concentran en una zona la gente que vive en esa zona tendría mejor accesibilidad al trabajo que las que no viven allí entonces la distribución espacial de esas oportunidades influencia los niveles de actividad de accesibilidad perdón a dichas oportunidades y entonces por otro lado la distribución espacial de la demanda por esas oportunidades también influye en la accesibilidad si las oportunidades tienen limitaciones de capacidad por ejemplo yo quiero llevar los niños al colegio público que está a dos cuadras de mi casa pero resulta que ese colegio público pues ya está lleno ya no hay cupo ¿sí? entonces me toca llevar a mi hijo a otro colegio de pronto más lejos que tenga cupo entonces esto aplica para empresas colegios hospitales por ejemplo que ya estén llenos ahora con con el tema del COVID que las UCI están llenas pues yo tengo que ver no que esté más cerca sino donde haya entonces esos efectos de competencia son el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda y también pueden influir en la accesibilidad es por esto que es súper importante tener en cuenta la competencia en un análisis de accesibilidad como sistema de usos del suelo la competencia por el uso del suelo hay ¿por qué no hay una fábrica de ladrillos en la 72 con séptima? ¿qué le suena? porque bueno aparte aparte del uso de suelos más la lógica es porque no es no es cómodo sería un buen lugar ¿por qué? ¿por qué yo no pongo imagínate que se pudiera hacer ¿por qué tú no pones tu fábrica en la 72 con séptima? bueno entre tantas cosas porque se puede utilizar mejores o sea porque hay mejores cosas que poner ahí también está lejos los materiales digamos de acuerdo pero tú eres tú eres el dueño de tu fábrica profe también yo diría que por el transporte de lo producido también queda muy difícil el ingreso de todo eso pero ¿cuánta área necesitas para fabricar ya no voy a poner ladrillos porque seguramente se imagina la chimenea para fabricar colchones necesito ¿necesito mucha área o poquita área? mucho ¿qué mucha? ¿y por qué entonces no haces tu fábrica de colchones en la 72 con séptima? ¿por qué no hay tanto área? no el área es la área por la gente es muy caro el suelo ahí o sea comprar una área suficiente como dice Juan ¿cuánto vale el metro cuadrado ahí? entonces es más eficiente por eso es la competencia por el suelo seguramente a un banco si le vale mucho más la pena tener sus oficinas ahí que a una fábrica de colchones ¿de acuerdo? entonces ahí empieza la competencia por el suelo entonces eso es importante también porque eso depende mucho de la localización de las oportunidades y entonces aquí vemos un ejemplo solamente puestos de trabajo es la oferta viendo por ejemplo la accesibilidad al trabajo entonces vean que entre más rojito hay más puestos de trabajo ¿qué pasa? como vimos ¿qué pasa con las personas que viven acá en la zona más azul en general? pues tendrían menos costo de área de suelo sí pero ¿qué pasa con la accesibilidad al trabajo? en la zona azul es más difícil que hay menos oportunidades correcto hay menos oportunidades entonces su accesibilidad al trabajo es más es menor que alguien que vive acá ¿cierto? exacto pero así mismo es más caro en la zona roja ¿no? correcto entonces eso es esa interacción entre transporte y usos del suelo aquí si tú vives acá es más caro el suelo pero es más barato el transporte aquí pasa lo contrario es más barato el suelo pero es más caro el transporte y ojo que cuando me refiero a caro estoy incluyendo todo el costo generalizado todas estas personas les toca hacer en la mayoría de las veces viajes así hacia donde se localizan los empleos entonces es más tiempo que el tiempo vale ¿se acuerdan? entonces ahí hay diferentes niveles de accesibilidad ¿si me siguen? sí pero ok entonces esa era los usos del suelo y ahora vamos a ver cómo podemos medirla hay diferentes formas de medirla y una son las isócronas las isócronas son umbrales donde a partir de un punto yo le hago buffers o umbrales o isócronas y yo puedo calcular la cantidad de oportunidades que caen dentro de esa isócrana dentro de ese buffer para diferentes umbrales por ejemplo de tiempo de viaje o de distancia ¿cómo la podemos ver? entonces vean esto tengo esta red y vean que los moraditos oscuros son 15 minutos caminando y los moraditos claros son 30 minutos caminando entonces yo veo 15 minutos caminando hagan un pretending de que esto está bien dibujado entonces yo tendría 15 minutos caminando solo acceso a las oportunidades que estén dentro de ese buffer ¿si me siguen? si yo aumento el buffer a 30 minutos pues voy al otro moradito más claro y tendría más oportunidades pero mi costo de transporte sería mayor ¿si? ¿si entienden el concepto de las isócronas? si ok aquí vemos un ejemplo a escala país como solamente la tecnología en el transporte puede aumentar o ha tenido un papel muy importante en la mejora de la accesibilidad aquí teníamos Berlín no sé quién alguien que conozca Berlín porque aquí está Potsdam que es la zona de los castillos este ST es hora en alemán entonces en 1820 la tecnología de transporte era echar pata o a caballo entonces yo tenía estos umbrales vean tres horas seis horas nueve horas yo podría alcanzar estas ciudades con esa tecnología de transporte en hace casi doscientos años justo cinco años después llega el ferrocarril por ejemplo y esas mismas tres horas vean que voy a mantener tres horas seis horas nueve horas doce horas etcétera vean cómo aumenta la tecnología la accesibilidad entonces yo ya seis horas yo puedo ir así en seis horas o incluso en doce horas puedo ir en tren de Berlín a Londres entonces vean cómo la tecnología en este caso de transporte me está checando el mundo y eso qué significa que Berlín ahora tiene mucha mejor accesibilidad a Europa en este caso que hace doscientos años como lo vemos en Bogotá vean que aquí tenemos isocronas de 40 minutos en transporte público y aquí de 60 minutos en transporte público qué significa como leo de esta vaina significa que en lo más rojo yo podría alcanzar si yo vivo dentro de lo que dentro de lo más rojo yo podría alcanzar entre el 55% y el 81% de todos los puestos de trabajo en Bogotá en 40 minutos de viaje en Transmilenio si yo vivo en un lugar verde yo lo podría alcanzar hasta el otro pero si yo le aumento 10 minutos vean cómo mejora mucho la accesibilidad con una diferencia de 10 minutos más de viaje yo puedo alcanzar muchos más puestos de empleo lo que pasa con las otras actividades como hablábamos ahorita vean esto vean este mapa esta es la densidad de bancos por hectárea en Bogotá la densidad estas son bancos estos son tiendas de barrio y droguerías estos son guarderías colegios y universidades y estos son centros de salud clínicas ¿qué me pueden decir de Asia ojímetros de esta distribución? que en parte se nota que como que hay una zona donde se centran más oportunidades de trabajo que es lo que la misma zona roja hace un momento pues por los bancos y por los centros de salud incluso los centros educativos y también porque las tiendas de barrio están pues distribuidas más en toda la ciudad donde vive la gente más oscura correcto correcto pues mira que si yo quiero ir a una tienda de barrio a tomarme una cerveza o a comprar lo del almuerzo o a hacer el mercado generalmente hay mucha más densidad en toda la periferia urbana y generalmente esos viajes ¿en qué creen que se hace? échense al agua ¿podría repetir? que si yo voy a una tienda de quiero irme a tomar una cerveza o quiero ir a comprar lo del almuerzo o hacer mercado a comprarme una paleta ¿yo en qué? ¿qué es lo más probable? ¿cuál es el modo de transporte más probable que yo use para ir a las tiendas? Bueno bien o de pronto en bicicletas correcto ¿cierto? yo no voy yo no voy a ir a una tienda a coger el transmilenio pero ¿qué pasa? si yo tengo que ir a las universidades o si tengo que ir al médico me toca hacer ya cambiar en medio de transporte correcto correcto entonces aquí vemos diferentes para niveles de ingreso aquí no puse la referencia aquí está mira las curvas rojas son ingreso alto las curvas verdes ingreso medio y las curvas azules ingreso bajo vean que si yo necesito ir al médico yo camino tres kilómetros y no llego y si acaso el dos por ciento de los servicios médicos que hay en la ciudad si yo vivo en una zona rica y camino los mismos tres kilómetros puedo llegar casi al diez por ciento ahí ya vemos desigualdades en el acceso en este caso a servicios médicos yo llegué al médico y me atiendan es otra cosa aquí solo estamos viendo localización y transporte ¿vale? y por último tenemos el concepto de accesibilidad potencial para cerrar con un ejemplo donde tenemos entonces la interacción espero que quede más clara oportunidades usos del suelo y usos de transporte entonces vean que aquí yo estoy multiplicando la cantidad de oportunidades en el destino por el costo desde ahí para llegar a ese destino ¿de acuerdo? vamos a simplificarla esta misma ecuación que acabamos de ver es esta misma que está acá simplemente que yo bajé la D en este ejemplo ¿cuál es el valor de alfa? 1 correcto Rodrigo muy bien 1 y como yo lo tenía acá arriba alfa es igual a menos 1 entonces vean lo que ya nos está diciendo esta función ahí bueno y ves la población de cada lugar ¿qué significa con la accesibilidad a medida que la distancia es más grande? la accesibilidad más pequeña porque son un pensamiento correcto lo digo muy bien entonces esto nos está diciendo yo solamente estoy volviendo a lo básico y usando la distancia como esa función de costo entre más crezca esta distancia la accesibilidad va a ser más pequeñita estamos todos claros hasta ahí entonces yo tengo una duda dime ¿me podría recordar que vendría siendo el alfa? el alfa es este factor de decaimiento de acuerdo de las funciones potenciales dependiendo de qué tipo de función haga yo aquí en este caso hice una función potencial negativa con alfa igual a menos 1 y en el caso de o sea no se podría presentar el caso de que el alfa que ya sea negativo y con el negativo se cancele y nos dé una mientras la distancia sea más grande o no? no con el negativo con el negativo pues por ejemplo ahí dice menos alfa entonces para el ejercicio ahora no sé si de pronto puedes ir al ejercicio que estabas explicando ahora entonces en ese caso alfa sería 1 1 para que con el con el menos pues se baja ¿cierto? porque sería menos 1 sí entonces en dado caso no nos podrían dar un alfa negativo que con el menos que ya está puesto en la ecuación nos dé un alfa pues en general positivo no esto es lo mismo como si yo hubiera hecho de IJ a la menos 1 esto es exacto es que eso yo lo entiendo perdón si puedo rayar o sea lo que me refiero es suponiendo porque eso es menos alfa alfa igual a 1 ¿cierto? no es menos alfa punto pero o sea el alfa en este caso sería 1 1 claro depende de donde lo pongas si lo pones abajo es 1 si lo pones arriba es 1 sí por eso pero me refiero porque en la ecuación dice menos alfa o ese menos como que no es tan importante es súper importante porque si yo me voy acá de nuevo creo que no no me he hecho entender la pregunta esto es lo mismo que 1 entre de IJ a la alfa eso lo sé sí porque sea una regla de exponentes y el exponente es negativo se baja el denominador pero entonces ahí está menos alfa es lo que me refiero en esa ecuación el FDIJ está menos alfa ¿cierto? tú cogiste y tomaste el alfa como 1 por eso es que al multiplicarlo se pone a la menos 1 pero yo no he multiplicado nada ahorita mejor después de que termine la clase yo creo que si he entendido lo que pregunta Rodrigo básicamente lo que va a pasar es que el alfa siempre va a quedar siempre va a quedar a la menos ¿sí? o sea siempre es de IJ o sea el alfa exacto porque siempre tiene que ser el alfa positivo para que con el signo que está yo me estoy refiriendo es que no encuentro donde rayar en esta baña view options y ahí puedes activar como notéis pero si debe ser ojo entre ojo entre más costoso el viaje la accesibilidad es mayor o menor 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 entonces si ustedes escogen un factor beta o alfa positivo les va a dar cosas así ¿tiene sentido? no, no pero lo que se refiere Rodrigo es que teniendo en cuenta ya el signo de la ecuación o sea el alfa siempre es positivo porque siempre hay un menos no, el alfa es negativo el alfa es negativo ¿por qué? porque la defunción es de decaimiento ah bueno bueno pero entonces el alfa siempre sería bueno entonces para cambiar la respuesta teniendo en cuenta el menos el alfa siempre sería negativo claro porque si no si tienes un alfa positivo vas hacia arriba no, porque es que lo que yo me refería era como el menos ya está sobrepuesto o sea el menos ya está colocado en la ecuación entonces el alfa para que siempre no esté negativo el alfa tendría que ser positivo pero ya el alfa es negativo punto el alfa estos betas alfas o betas son negativos porque son funciones de decaimiento si tienes un factor alfa o beta positivo van a dar funciones así y no tiene sentido es que ahí no hay nada que discutirle es negativo hola es que no encuentro donde rayar el prometido ahorita que termina el resto terminamos hablar de eso vale ah no espera un momento ya encontré donde rayar hay que poner podrías de pronto ir a la diapositiva anterior yo me refiero es a este menos siempre está puesto en la ecuación por lo tanto para que siempre sea negativo el alfa que va a acompañarlo debe ser positivo siempre no no tú no puedes decir que un factor es positivo más un signo el signo el factor es negativo punto no lo separes bueno sí hola sí bro rodrigo no te oigo sí señor sí no puedes decir no puedes decir que uno es positivo ah pero con este es negativo no porque esto es un menos uno los factores de caimiento siempre son negativos siempre de otra forma estoy diciendo a mayor costo o mayor distancia y mayor accesibilidad y eso de nuevo no tiene sentido vale o sea en resumen en resumen siempre va a ser negativo siempre punto correcto estamos y entonces vamos acá como les decía como veíamos acá con rodrigo esto es lo mismo si yo tuviera el de a la menos uno vale pero por presentación lo dejé ahí que tenemos en nuestro ejemplo tenemos la población en a b c d y los costos para llegar a cada uno de esos barrios de esos nodos de acuerdo entonces lo que hago cuáles son mis funciones de costos vean que de a a b tengo un 9 que es este mismo 9 de a d es 6 más 8 14 perdón de la a bueno es simétrica la matriz y vamos aquí de a a d también es 14 perdón eso no era la apenas población sino puestos de trabajo ahí me equivoqué está claro cómo saco esta matriz de costos cierto disculpa yo me perdí puedes volvérmela a explicar claro claro que sí entonces mira voy a devolverme aquí tengo los puestos de trabajo en cada barrio en cada nodo cierto y este 9 quiere decir que para recorrer a ir de a b de b a me cuesta 9 ¿sí? ahí vamos sí señor entonces yo pongo mi matriz de costo es mi d i j ¿sí? y yo veo que de a a b hay 9 pues ese 9 es este mismo 9 como la matriz como el sí como me cuesta lo mismo el de a a b de b a de b a también hay un 9 ¿sí? ahora vamos de a a d de a a d tengo que hacer este viaje yo veo la matriz que es 14 ese 14 ¿de dónde sale? de sumar 6 más 8 es lo mismo que el número de a ¿sí? ok perfecto ahora sí gracias qué pena no tranquilo para eso estoy alguien vi que alguien estaba levantando la mano pero no alcancé a ver quién era yo 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 profe dime Juan es que aquí entraría otra vez en cuanto a el tema anterior que habías hecho como los la pues la el principio que hiciste como las conexiones la matriz de conexión tú ahí te voy a interrumpir un segundo aquí no estamos calculando la matriz de conectividad no no si no 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 o sea pero digamos tú estás asumiendo que el costo AB solo es 9 pero ahí no deberías contemplar que también podría ser 15 llegando por C porque pues también calculas que de AD es ACD pero para B no calculas ACB es una muy buena pregunta Juan y me faltó decirlo esta es la función de costo entre los nodos para la ruta más corta ok listo listo aquí no estoy poniendo todas las rutas posibles sino la ruta más corta buen punto gracias si está claro cierto Juan si señor si perfecto entonces vean de nuevo voy a descartar la diagonal por ahora vale y yo ya sé entonces yo ya sé cuánto está ahí de cada nodo a cada nodo y cuántos puestos de trabajo hay en cada nodo entonces lo que hago ahora yo calculo la accesibilidad con la formulita que teníamos atrás ¿se acuerda? accesibilidad es igual a puestos de empleo entre el cuerpo porque aquí hay 900 ¿se acuerda? ya vamos a terminar dentro de hay 900 ¿no? correcto Rodrigo dentro de 900 mal haría yo vean que aquí el C es cero pero no tiene mucho sentido que yo diga si yo vivo en A tendría una accesibilidad de cero porque hay 900 puestos de trabajo entonces yo dejo 900 1100 600 que es la cantidad de puestos de empleo que hay en cada lugar ¿de acuerdo? ya no estoy descartando la diagonal ¿me siguen ese? ¿me siguieron ahí? sí perfecto bien y entonces ahora sí ¿de dónde sale este 122.2? ese sería como sea se va de A B pues serían los empleos que hay en B sobre los el costo correcto entonces esto sería 1100 dividido entre entre 9 correcto entonces aquí yo ya vean lo que yo estoy diciendo es que la accesibilidad de A a B es de 122 lo que yo estoy yo estoy multiplicando esas oportunidades en J ¿se acuerdan? que son 1100 por una función de impedancia que es 1 entre el costo que en este caso es 1 entre 9 lo que les decía entre más alto sea este costo pues estas oportunidades se van a ver más restringidas entonces estoy diciendo que vean que aquí hay una interacción entre el territorio que son en este caso son los empleos y el sistema de transporte que me lo está dando las funciones de costo entonces aquí yo veo que la mayor valor más accesibilidad entonces yo puedo ver cuál es el nodo o el barrio tiene más accesibilidad en origen porque vean que la suma de filas y de columnas es diferente ahí está dicho pero ¿qué me dicen ustedes? por confusión mía origen sería digamos la sumatoria en las columnas o en las filas filas origen es mira que yo aquí yo voy de A hacia ellos ¿te acuerdas? sí pero bueno yo puedo ver que en este caso por origen el nodo D tiene una mayor accesibilidad en mi red y veamos esto y eso ojo ya no lo puedo ver tan fácil así en la red porque esta accesibilidad ya es una ponderación entre costos de transporte y cantidad de puestos de trabajo entonces hay que tener cuidado con eso y eso es todo muchachos preguntas bienvenidas yo sé que es un poco tarde pero adelante por favor vamos a ver vamos a ver